Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Si tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Eres circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, te tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas No te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas